hola mis chiquitillos del mundo mundial miren ahora no traigo uñas las traigo bien cortitas como están espero que muy bien me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes trayéndoles un diseñito creo que ya ya me había pasado yo de las de lanza de lista y no hacer diseñitos que floja yo pero miren ya les había mostrado que me había comprado estos marcadores muy bonitos a mí me gustan mucho esas cositas y vamos a estar los ocupando ya sé que no es de temporada ya lo sé pero pues para alguna ocasión te van a servir así es que vamos a probarlos acuérdense que todo esto es prueba todo esto es una sugerencia es una idea para que tú tengas algún conocimiento de que hay pues los marcadores a pues ya se me ocurrió algo y te pongas a trabajar y miren pues yo tenía mi cor de tip este estileto así largo y dije pues vamos a bueno lo hice un poquito poroso para que agarrar el marcador y no se resbalara entonces le voy a poner aquí todos los colores sabidos y por haber que tengo nada más tengo estos que están aquí y yo se los voy a colocar así de todo alrededor no importa que no se difuminen entre sí no importa no se va a ver no se va a notar estamos haciendo pruebas ya saben son pruebas nada de que hay así te quedó mal y que no sé que no son pruebas tú vas a mejorar tu técnica tú vas a mejorar tu diseño y yo estoy segura que te va a quedar súper padrísimo y bueno entonces yo le voy a colocar un poquito de resina porque me da miedo que si le coloco el acrílico pues me daba miedo que se fuera a venir con todo y todo entonces dije de pasadita así de rápido le voy a dar una pasada así con la resina para que se mantenga ahí nuestro color y parece que sí parece que sí que sí que sí y ya posteriormente pues vamos a encapsular la uñita tú le puedes hacer a tu clienta pues la almendra o todas así cristal aquí nada más es como el muestrario ya tú le puedes ir jugando con los colores son solo tono lo que tú quieras yo lo voy a encapsular muy delgada no la voy a animar no la voy a cubrir porque como les digo es una muestra y pues este últimamente no he traído uñitas así es que pues me disculpan porque ya tengo apartadas mis uñas para otro diseñito que pronto verán y bueno yo voy a encapsular aquí en la uña aunque déjenme decirles que estoy muy apenada con ustedes porque no les había traído pues algo de diseño y les he traído pues compras bueno que yo sé que también a ustedes les gusta mucho eso de compras pero es que la verdad ya la situación se está poniendo muy difícil ahora para grabar ya ha habido compañeras aquí de 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 esta plataforma a cuales las han asaltado y les han quitado incluso a una compañera le quitaron sus teléfonos y ya no tiene como grabar así es que pues yo creo que ahorita últimamente pues no voy a poderles grabar recorridos ni compras nada de eso más que lo que me llegue de ebay y aliexpress y vamos a ocupar estas que me llegaron exactamente de aliexpress no sé cómo se vea vamos a intentarlo a ver qué tal luce a lo mejor lucen en una base blanca que yo siento que si hubiera ya después cuando hice esto ya la pensé dije si lucía en una base blanca así como en el cartón como en el que están entonces pues aquí ya las voy a recortar para ponerlas en el agüita que también querían saber cómo se pegaban las pegatinas al agua pues así me las recortas lo que vayas a ocupar yo voy a ocupar estas están aquí en la orillita y las voy a meter a un vasito con agua estoy hablando literal es un vasito con agua un vasito con agua a ver esperen un momento ahí está el vasito me tuve que recortar ahí porque se me olvidó pausarle en lo que me voy a buscar el vasito y a llenarlo de agüita así es que pues ya aquí voy a echar todas nuestras pegatinas para que se empiecen a remojar todas todas las que recordé porque son las que vamos a ocupar y ya una vez remojaditas pues andaba yo buscando mis pinzas y nomás no las encontré porque recuerdo que las agarré para ponerme mis pestañas y ya no me acuerdo dónde las puse las voy a buscar y tuve que agarrar esta cosita para y luego al momento de sacarla sacó el puro papelito porque la pegatina se quedó hasta el fondo del vaso y bueno ya aquí con los deditos ahí tratando de acomodarla y si ya quitándola del papelito blanco se ven muy transparentes pero dije pues ya que le hacemos ya estamos aquí eso quiere decir que lucirían mejor y más bonito en una uña con una base blanca con una base blanca si va a lucir muy bonito en un set blanco pero bueno aquí estamos probando ya vimos cómo queda lo que yo quería probar más que nada pues eran los marcadores y pues también les hice otras uñas nada más que como el vídeo iba a ser extremadamente largo pues ya nada más al final les puse el resultado de los tres diseños que hice con los marcadores uno lo hice con una base blanca difuminando los colores y la otra la hice con una base como de glitter para qué para ver cómo es lucía más que nada como lucía entonces aquí yo les yo le estoy pegando las las pegatinas están muy transparentes y definitivamente era una base blanca se hubieran visto mucho más bonitas entonces yo creo que cuando tú lo entiendes y llegas a obtener estas que las compré en aliexpress no te puedo dar el link exactamente porque tú te metes a aliexpress y buscas pegatinas al agua y ahí te sale de toda variedad y ahí las vas a encontrar unas están más alto precio tienen más alto precio y otras tienen más bajo precio o sea ni el precio porque te pueden salir en 13 pesos otras en 25 otro en 22 o sea tú le tienes que buscar ahí ok le quito el exceso de agua con una sanita para posteriormente ponerle el glass ya se me está acabando acuérdense que yo he estado ocupando ocupando constantemente el glass porque yo quería ver qué tal funcionaba para efectos para terminados y pues a mí me ha funcionado para todo tipo y ya está por acabarse ahora sí lo metí a curar la lámpara por 30 segundos a lámpara a lámpara a lámpara pato y ya lo saqué de lámpara y le voy a poner aquí unos cristalitos nada más que ya mi katana ya no tiene ni punta ya está toda chata porque se le cayó la puntita y la verdad ni siquiera lo he querido porque se puede aplastar para que tú le vuelvas a hacer la punta pero no lo he hecho y así le estoy acomodando las los cristalitos en nuestras se puede se podría decir que en las divisiones que tienen los colores como para disimularle un poquito donde se ven los cortes que divide entre cada color se me mueve la cámara yo creo que está nerviosa tiene miedo es que he tratado de buscar otro ángulo para mi cámara y cada vez que agacho la cabeza me tengo en la frente y por eso se mueve pero miren así ya queda le puse su activador de resina y así queda miren si se ve muy bonita ya en la vida real pero sí siento como que le hizo falta abajo una base más brillosita y así te la pones pues si se va a ver pues excelente excelentemente bien a mí sí me gusta y aquí ya les traigo los tres diseñitos que hice con los mismos estos marcadores que estoy ocupando aquí todo lo hice con esos en la del medio la puse con una base blanca y la que trae las maripositas lo puse con una base como de glitter de esos glitter que venden en botecito le puse los colores encima luego ya este encapsule y al final le puse las pegatinas y este fue el resultado al final van a ver cómo se ven debajo de la lámpara que se veía como brillositos como neón se veía muy padre pues espero que les haya gustado estos diseñitos o se han dado una idea de cómo trabajar miren así se ven se ven así bajo la lámpara yo por mientras les mando muchísimos besos de confeti si andas por aquí de nuevo pues te invito a que te suscribas toques la campanita y me acompañe siempre 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 yo como siempre les mando muchísimos besos de confeti cuídense mucho les mando muchos abrazos de oso y muchísimas gracias a toda mi familia rainbow bye 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 bye